Es Joel. Ah, sí, ya sé. Imagínate, su familia vino a buscarlo acá. Como si Joel... Joel está en tu cuarto, Fernanda. ¿Qué? Sí. ¿Estás segura? Ay, sí. Con esta nueva coreografía, Fernanda se olvida del gringo desabrido ese. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado porque llegó el baile de la Mestruz. Ey, 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 ey. Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó. Calienta pa' que aguantes que la fiesta ya empezó. Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó. Lo que escuchas está arriba y dice que si no sabes hablar con él, va a armar un escándalo. Pues dile que yo no tengo nada que hablar con él, que ya todo está dicho entre nosotros y que, por favor, si no quiere mayores problemas con mi familia, que se retire por donde entró, mía. A propósito, ¿por dónde entró Joel? Ah, ya sé. Por la ventana, ¿verdad? Sí. Fernanda, está decidido, hermano, un escándalo. Pues no le tengo miedo, mía. Se lo digo. No, espera, espera, espera. Vamos juntos. A ver, joder. Amor, ¿a dónde vas? Es que mía quiere que la compañía arreglarte el vestido. Tú sabes, mi amor, cómo somos las mujeres. No demoro, ¿sí? Sí, bien, nomás. Ok. Fernanda y mía son inseparables. Sí, sí, así veo. Salud, Mike. Salud. Fernanda. Joel, te tienes que retirar. Ay, Fernanda, tú y yo tenemos que hablar. Te escucho. A solas, no con estas aportadas. Mía se queda, Joel. Joel, si mis papás te ven... No, no, no me importa lo que hagan tus papás, ya todo lo peor pasó. Fernanda, por favor, te arrebataron de mi corazón. Dime, ¿existe algo peor que eso? Joel, yo sé que te es difícil aceptar que lo de nosotros terminó, pero tienes que hacerlo. Fernanda, mientras tú haces una fiesta en tu casa, yo estoy solo en mi cuarto sufriendo. ¿Te parece eso justo? La típica de los hombres, hacerse las víctimas. Lucho Temoche me hizo lo mismo. Mía, por favor, Joel. No, no, es justo. ¿Y sabes por qué? Porque yo todavía te amo y mi corazón me dice que tú también me sigues amando. No te amo. No te creo. Joel, si no te vas por las buenas... ¡Que ahora me amenazas! No, ahora me amenazas. ¿Cómo se ve que en los Estados Unidos has cambiado? ¿O qué? ¿Fue él quien te cambió? Hola. Hablando del rey de Roma. Fer, yo no sabía que habías invitado a Joel a tu reunión. No, no lo invité, mi amor. Se coló por la ventana. Pobre. Seguro que quiere molestarme o ponerme celoso. Mi amor, yo no tengo ningún problema en que... ¡No le vuelvas a decir, mi amor, es mi presencia! ¡Maldito atrasador! Mi amor. Eres rico, ¿no? Ven, pues ven, ven, que no tengo miedo. Ven, 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 ven. ¡Eres un salvaje! Claro, ¿no? Hasta hace unos meses era el amor de tu vida y ahora soy un salvaje. ¡Te comportas como tal! Mi amor, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Bien, bien. ¿Qué vas a estar bien? Sócate nomás el cacharro, después el puñete que te cayó. Joel. Es mejor que te vayas. Tú a mí no me das órdenes. Mira, me pongo en tu lugar y te comprendo. Pero Fernanda a ti ya no te quiere. Ay, se imagina que te caiga otro puñete, ¿no? Voy a llamar a Pitar. No, no, no es necesario. Yo tengo eso controlado. Ay, encima te quieres, el bacán. Mira, va a ser mejor que te vayas antes que eso se complique. ¡Las cosas se complicaron cuando tú llegaste! ¡Ya! ¿Ya? Joelio, tranquilízate. Así que ya Munaret.